Bienvenidos a North Atlanta y bienvenidos a nuestra novena y última lección de nuestra serie de amistad por diseño divino durante esta lección hemos explorado la invitación de jesús a tener una amistad con dios y a reproducir la amistad que dios nos ha ofrecido en el mundo que nos rodea mirándonos algunas veces alrededor y como debemos amarnos mira miramos algunas herramientas también y hablamos sobre la amistad y la humildad que son herramientas y su proximidad de estar juntas y la idea y la idea de tener una mente similar a la de cristo una mentalidad divina y luego la curiosidad divina y lo que significa que realmente quiere conocer a la gente pero hay algunas barreras y en este nuestro mundo para cumplir la visión de jesús de la amistad y reconocemos que una de estas barreras es un conflicto y estrés a la guerra y a la lucha en este mundo y eso no significa sólo que hay una guerra a escala internacional sino a veces nuestros propios distritos escolares nuestros hogares nuestros lugares de trabajo nuestras comunidades que deben sentirse como una zona de guerra así que somos comisionados en nombre de jesús para ser embajadores embajadores de la paz y no sólo de cualquier paz sino de la paz que dios ofrece y la paz que el cielo proyectó a través de jesucristo así que vamos a sumergirnos en esta lección y permíteme recordarles que esta es también la último domingo en el que celebramos el mes nacional de recuperación y verán sólo tres detrás de mí y verán que esta tarde este va a haber un picnic para celebrar todos juntos en el campo de fútbol y esperemos que podamos estar juntos así que vamos a sumergirnos en la escritura el primero es en juan 14 versículo 27 jesús dice paz te dejo ni paz te doy yo no doy como el mundo la da no dejes que tu corazón se turbe ni tengas miedo ahora hay mucho en este pasaje así que vamos a investigar jesús dice en primer lugar la paz que te doy el contexto importa mucho así que cuando jesús está diciendo esto él acaba de experimentar la última escena con sus discípulos y durante esta escena jesús lavó los pies de los discípulos y le dio su visión de amistad en juan capítulo 15 versículo 15 jesús dijo yo ya nos llamo a ustedes este siervos porque el siervo no conoce los negocios de sus amos yo los llamo amigos porque todo aquel que mi padre me reveló se lo quiero ser transparente y dárselos a ustedes pero quiero que ustedes también vayan y le den fruto así que no quiero que estas cosas de la amistad se detenga conmigo quiero que continúe y expanda a través de ti todo este este amor todo esto sucedió durante la última cena y en una conversación que tuvo después de la última cena ahora también te debes de dar cuenta entonces que durante la última cena es cuando judas dejó el grupo para traicionar a jesús los otros 11 discípulos no lo entendieron pero jesús dijo jesús lo sabía que es su sabía que su hora de sufrimiento estaba sobre él jesús sabía que en unas pocas horas judas lo traicionaría pedro lo negaría todos los discípulos que lo abandonarían y sería jesús acusado falsamente la gente usaría sus palabras para insinuar y acusar y en la última instancia para condenar a jesús a la muerte todo eso venía en pocas horas jesús sería despojado humillado abofeteado es y la escupieron y le quitarían la ropa y la azotaría en la espalda hasta que su carne no fuera más que cintas sangrientas de carne y entonces jesús sería clavado en una cruz con una con unos clavos atravesando sus manos y sus pies todo eso sería todo eso vendría para él en pocas horas así que el contexto importa verdad cuando jesús habla de paz en una hora como esta jesús está diciendo que la paz que te estoy ofreciendo no sólo funciona cuando todo está soleado y cuando tu cuenta bancaria está llena y todos te afirman y nadie te corta en el camino cuando vas en tu carro y que no hay filas en el banco o en las tiendas de cosméticos o el home depo todo el mundo usa una máscara donde crees que debería y nadie usa una máscara donde crees que no lo deberían de usar jesús dijo mira déjame decirte algo la paz que yo ofrezco es la pieza exacta que necesitas en septiembre del 2021 en medio de una pandemia que pensabas que ya habría terminado si esa es la pieza que jesús habla así que jesús dice yo no doy la paz como el mundo la da así que jesús dice entiendes que la paz que el mundo ofrece eso no lo que yo estoy ofreciendo eso eso es algo falso yo que yo te estoy con lo que yo te estoy ofreciendo es una larga eternidad trascendiente forma de tener una paz tú tomas mi paz tu corazón jamás estaría en problemas y no tendrás que vivir en miedo cuánto nos están diciendo de ustedes yo quiero algo como eso cómo desarrollamos la capacidad de vivir en la paz que jesús nos ofrece bueno primero que todo reconozamos que hay una paz falsa y una paz verdadera así que quiero que abordemos esto por un momento un enfoque de la paz es el escape ahora qué significa decir esto el escape se ejerce en muchas formas y en un espectro que va desde el impacto mínimo hasta la destrucción máxima verán escapar podría ser simplemente desconectarse digamos podría significar de dejar de estar en el teléfono en la computadora o en el televisor tú sabes ver un vídeo tras otro y otro y otro o guiar las redes sociales o darse o ver una serie en la televisión o simplemente para estar desconectado es este tipo de escape es un poco como decirle al resto del mundo simplemente no puedo soportarlo en este momento no tengo una una no puedo controlarlo en este momento y me desconecto o pues si tiene un impacto verdad pero no es la no es la destrucción no es la destrucción máxima por daño en las relaciones de la salida de una familia distinciones que se distancien en la comunión del cuerpo es una alejarse de la del cuerpo de cristo o de la fe o el abuso de las drogas y alcohol verás nos damos cuenta de que escapar es un alivio momentáneo es una forma de alejarse de todo es una forma de no sentir todo ese estrés pero tiene un impacto y ese impacto es un impacto negativo y como mínimo nos engaña haciéndonos creer que ese escape de alguna manera ha creado capacidad en nosotros o que no nos lastimó y que tampoco lastimó a nadie sino a nosotros mismos el escape no es paz la paz es diferente en la escritura se describen dos niveles diferentes de paz tipo doble nivel el primer nivel es el que podríamos llamar la pieza de entendimiento déjame ilustrar esto verás ir a la tienda hace sus compras sales y notas que alguien ha golpeado tu auto miras alrededor y no ves a nadie y crees que tienes que estar bromeando alguien me golpeó mi auto así que ya no estás en paz pones tus cosas en el coche te metes te sientas empiezas a arrancar el carro y miras y estás como qué es eso y ves una nota metida debajo de limpia de limpia para brisas así que te quitas el cinturón de seguridad sacas te sales del auto y ves la nota y la nota es una disculpa una disculpa sincera con información de contacto y información del seguro y una solicitud urgente de que se comunique con esa persona que lastimó tu auto o que golpeó a tu auto para que puedan hacerlo bien así que ahora tienes un entendimiento y ese entendimiento restaura la paz verdad quiero decir que no como la paz definitiva pero por lo menos te hace sentir más pacífico digamos llegamos a la casa y piensas bueno porque alguien no hizo esto y porque alguien no hizo eso entonces estás un poco molesto por no estar configurado y de recibir la llamada telefónica o alguien que que me necesita saber qué tal cómo está y cómo me fue verán esa 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 ese entendimiento ayuda y es un nivel de ayuda de nivel de paz pero en ese nivel de paz hay unos segundos es uno que transciende el entendimiento hace que estará está la pieza de entendimiento pero también está la de que transciende en la comprensión esta paz se compromete en las escrituras y se hace referencia a pelifenses 4 7 este enfoque de paz es diferente a la paz de la comprensión por ejemplo cuando pierdes a un ser querido o alguien sufre injusticia cuando no puedes entender por qué hay tanta violencia y derramamiento de sangre en el mundo a veces sólo tenemos que decir dios no entiendo no lo entiendo pero sé que todo está en tus manos piensa en alguna de las canciones que cantamos con de paz y que pasa todo tipo de comprensión hay un himno que dice que este es el mundo de mi padre y la letra dice así aunque el mal parece tan fuerte dios es el gobernante todavía este es el mundo de mi padre porque mi corazón debería estar triste el señor es rey que suena el cielo dios reina deja la tierra que se alegre piensa en la canción por ejemplo el maestro de la tempestad está furioso y las olas están están lanzando olas grandes y este tipo de eclipses con negro y no hay refugio no hay ayuda ahora ahora no es que perezquemos que perezcamos perdón cómo puede dormirse en un momento tan amenazante a la tumba los los vientos profundos nos dará obedecerán tu voluntad la paz esté quieta la paz esté quieta ya sea que la ira de la tormenta desemboca a la mar y aquí está el maestro y ninguna agua puede tragarse a este barco que yace en el océano que haya paz que haya paz y estarán quietos piensen en la canción tentado y probado esta canción tentado y probado se hizo preguntar por qué debería ser así mientras que hay otros que viven nuestro en nuestro alrededor nunca miren muchos que fueron abusados sexualmente pero aunque estoy equivocado yo estoy entendiendo por qué están allí solos entenderán el ánimo viva en bajo el sol él entenderá todo lo que ha hecho cuando venga jesús a venir de su gloria cuando baje de la causa del cielo entonces entraremos en esa mansión brillante y lo entenderemos una canción del grupo Hillsong tiene una canción dice deja que la paz de Dios reine y el coro es oh Espíritu Santo Señor eres mi consuelo estoy en tu verdad trayendo gloria hasta que dejes que la paz de Dios me deje y que llueve sobre mí ahora nota las tomas de todas estas canciones es que el mundo está en un estado que no entiendo pero Dios transciende ese mundo y Dios ofrece una paz que transciende el entendimiento y significa que puedo estar en paz incluso cuando mi mundo está en caos Jesús dice que ese es el tipo de paz les ofrezco recuerda que cuando Jesús vino a la tierra fue llamado el príncipe de paz esa es la profecía de Isaías en el capítulo 9 cuando por ejemplo nació Juan el Bautista su padre dio una profecía que decía que Juan sería quien prepararía el camino para el Señor ¿se acuerdan? quien nos mostraría el camino hacia la paz verán la paz no es como un interruptor de luz que encontraremos en la pared la paz es un camino que requiere algo de nosotros la escritura describe los pasos que se requieren para caminar por el camino de la paz construyendo la capacidad de la paz y para hacerlo se requiere el Espíritu Santo la construcción de la capacidad para la paz requiere someterse a la mente del Espíritu Santo la construcción de la capacidad para la paz requiere someter nuestro corazón a Dios la construcción de la capacidad para la paz requiere que ese nivel dual que acabo de hablar de comprensión y trascendente trascendente para crear comprensión y creación y la capacidad de la paz para crear esfuerzo la capacidad para la paz requiere práctica y la creación de la capacidad para la paz requiere perseguirla convertirla en una prioridad la creación de la capacidad para la paz requiere que busquemos la paz en todos y en todas las situaciones y finalmente la creación de capacidad para la paz requiere paciencia ahora en nuestra lección de grupo pequeño damos referencias a estas escrituras pero quiero decir algo importante Jesús ofrece la pieza que necesitamos y tenemos que quererla priorizarla esforzarnos y experimentarlas e indudablemente hay que experimentarla la escritura también nos ofrece dos herramientas poderosas para la construcción de esta capacidad de la paz uno de ellos proviene del término latino amalapsis amalapsis analapsis significa que tomamos historias del pasado pero contamos esas historias en el presente para fortalecer nuestra capacidad de paz y durante todo el antiguo testamento el pueblo de Israel usó este uso de amalapsis contando la historia del éxodo Dios separó el mar rojo Dios los sostuvo en el desierto y Dios los trajo a la tierra prometida pero ellos contarían esa misma historia siglos más tarde cuando estaban enfrentando las dificultades también o nuevamente una amalapsis es una forma de tomar lo que Dios ha hecho en el pasado donde podamos ver el resultado y contar esa misma historia en el presente para que podamos ser para poder estar en paz cuando estamos en medio de nuestra propia dificultad eso es amalapsis y esa es una de las herramientas y hay una segunda herramienta prolapsos es otro término latino prolapsos es el el prolapsos es el pasado el prolapsos es el futuro con prolapsos contamos la historia del futuro de Dios en el presente nos recordamos a nosotros mismos que más adelante lo sabremos todo al respecto que al menos no habrá muerte que habrá paz y que no habrá sufrimiento ni conflicto ni dificultades contamos la historia del futuro de Dios en este momento hoy para que podamos saber que aunque las escenas equivocadas son tan fuertes pero que Dios sigue siendo el gobernante todavía y este es nuestro mundo porque el Padre está en Él analógico a nosotros nos recuerda que Dios ha obrado en los en los prolapsos de pasados nos recuerda que Dios nos ha nos ha llevado al futuro y ambos juntos hagamos saber esa paz en los atlentas por eso Jesús dijo mi paz te doy no como la que el mundo da no dejes que tu corazón se turbe y no tengas miedo nuestro Dios es un Dios asombroso que realizó maravillas en el pasado y que ya ha ido antes que nosotros al futuro y está con nosotros ahora mismo en el presente enseñándonos cómo construir capacidad para la paz interior que se desborda en nuestras relaciones para que para que podamos para que podamos este traer un tipo de amistad y crear ambiente en paz quiero desafiarles hoy que mire a Dios cuente las historias de la obra de Dios en el pasado y reflexiones sobre las historias de la palabra de Dios ya hecha en el futuro abrace eso por un corazón de paz luego comiencen a compartir esa paz en tu mundo en donde vives paz por paz ves al convertirse en una persona de paz te conviertes en un constructor de paz que difunde la paz en un mundo para que verdaderamente la profecía que se explicó cuando Jesús nació podemos decir de nuevo paz en la tierra buena voluntad para todas las personas sea gente de paz construyendo paz paz a través de Dios de Dios de Dios y de Dios de Dios